Ay Ah, perdón, es que tienes una basurita, ya te la quité Ah, gracias Hola Arturo, oye, ¿vas a aplicar para el puesto también? ¿Aplicar? No, 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 ese puesto ya es mío Ah, tú siempre tan seguro de ti mismo, tú muy bien Oye, fíjate que el otro día cuando estábamos en la oficina Eh, bueno, te platico luego Hola, ¿qué tal? ¿Y tú qué haces aquí? Vengo por lo del puesto de gerencia ¿Tú? Pero si apenas tienes como dos meses, no es el ridículo ¿Y eso qué importa? Dijeron que cualquiera podía aplicar A ver, cualquiera que lleve años en la empresa, como nosotros dos Tarado Solamente le vas a quitar el tiempo a los patrones Hola Joel Hola Rosita ¿También vienes para aplicar al puesto? Sí, ¿cómo ves? Mucha suerte Gracias, igual Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me empujas? Oye, ¿qué haces? Ay, ay, mi falda Uy, como que se rompió Qué raro Ay, no, así yo no voy a poder ir a la entrevista Ay, Rosita, casi ni se nota Es más, ponte mi saco y con eso te cubres Ah, gracias Ay, de qué Hagamos una alianza ¿Una alianza? Sí, sí ¿Cómo? Mira, él es nuevo y ella ni la carrera tiene, creo Entonces, nos podemos deshacerte yo de ese par de tarados Y solo entramos tú y yo a la entrevista Ah, qué inteligente, menos competencia Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer? Como que huele a quemado, ¿no? Sí, ¿verdad? ¡Mi carpeta! ¿Fueron ustedes, verdad? ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Pudieron haber causado un accidente Ay, por favor Fue solo una broma No seas exagerado A ver Sí Ay, mira Lo bueno es que no se quemaron tus documentos ¿En serio? Ajá A ver ¡Es verdad! Ay, sí, mira Y yo tengo otra carpeta Ten, para emergencias ¿Me la prestas? Sí, sí, claro Genial Te toca a ti, ándale ¿Qué? Bueno Rosita Oye, conozco un café muy lindo En unos cuadras de aquí ¿Te gustaría que fuéramos? ¿Yo? ¿Salir contigo? Sí Mira No te lo había dicho Pero creo que eres muy hermosa Sí 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 quiero Solamente es que hay Hay algo que me tiene muy estresado Mira Tengo a mi mamá en el hospital Y está muy enferma Y para poder pagar sus tratamientos Tengo que conseguir El ascenso Ay, no Pobrecito Sí Sí, sí Pobrecito de mí Y mira La verdad me haría muy feliz Y te olvidarás de todo eso de la gerencia Y me dejaras a mí el camino Pues, no sé Oye, Arturo ¿Pero qué tú no habías dicho Que tú y tu mamá no se hablan Desde hace muchos años? Oye Sí, es cierto Perdón, Arturo Pero es que Yo también quiero ayudar a mis papás Pero No te preocupes Si quieres podemos salir Hasta crees Yo ¿Salir contigo? Qué asco ¿Y ahora qué hacemos? Ay, no, no, no A mí ni me mires Que a mí ya se me terminaron las ideas Pues piensa en algo ¿Yo? Piénsale tú Bueno, ¿qué tal si le cortemos el patrón? Ajá, podría ser buena idea Ya sé A lo mejor sí le quemamos el cabello Ay, así no va a entrar Ay Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Oigan, oigan ¿Qué hacen? Dejen ese dinero Tú cállate Pero no es suyo Ay, de seguro ni de él Lo más seguro es que se lo robó Pero eso ustedes no lo saben Además quizá lo necesita para algo Déjenlo Mejor hay que devolverlo Rosita, ayúdame ¿Qué crees? Oigan De verdad hay que devolverlo Rosita, ayúdame a devolverlo Este dinero Me alcanza para varios meses de renta Pero Rosita ¿Qué dices? Hasta que dices algo coherente Mira, si tú no dices nada Nosotros tampoco decimos nada, amiga Mira No, no los escuches, Rosita Rosita, no los escuches, por favor Pero es que necesito el dinero Ay, Rosita No dejes que tu necesidad de dinero Sea mayor a tu necesidad de ayudar a los otros Sí, el dinero ayuda y mucho Pero también te puede condenar tu corazón Por favor, no lo hagas, Rosita Está bien Gracias, Joel Me libraste de cometer un error Bueno, como quieran Más para nosotros Bueno, Rosita Vamos a buscarlo para regresarle el dinero ¡Ey, esperen! ¡Rosita! Ya te tengo, cabrón Rosita, deja ahí, no importa Ve a avisarle, yo me encargo Hasta crees que Rosita va a hacer algo Si nunca ha podido hacer nada por sí sola Es una tonta ¡Bien hecho, Rosita! ¡Ándale! Ayúdame a recoger el dinero Buenas tardes Buenas tardes Pero, ¿quién es usted? Ay, qué bueno que lo pregunta Soy el licenciado Oliva Ría Nuevo director de Recursos Humanos Mucho gusto, joven El gusto es mío, licenciado Oliva Ría Disculpe, pero ¿Usted no es la misma persona que Se le cayó un dinero hace un momento aquí afuera? Así es Por cierto, ¿no lo traen? Ah, bueno, es que eso veníamos a explicarle No le voy a decir nada a nadie Me vale madre Es que se le haya caído el dinero Es un vago asqueroso A ver, ¿quiénes están por allá? Pasen por favor Buenas tardes Eh, a ver Pues además de ser el vago asqueroso Que mencionaste Soy el nuevo director de RRHH Así que por favor ¿Tienen los documentos para la aplicación? Claro que sí Aquí tienen Gracias Muy bien Como verán Como verán Una de nuestras prioridades En la compañía Es que las personas que quieran apostar a un cargo mayor Deben ser no solamente responsables Y estar capacitados laboralmente Sino también demostrar que tienen valores Que sus decisiones y sus acciones Concuerden con los valores de nuestra compañía Dentro y fuera de la empresa Y esa es la razón Por la que tú y tú Son quienes ganaron la vacante Felicidades ¡Felicidades, Rosita! Licenciado, muchísimas gracias Le prometo que no se va a arrepentir con nosotros dos Estoy muy seguro que así será Así lo demostraron Oiga, pero O sea, ¿cómo es posible que se lo dé a ellos Si yo llevo tres años en esta empresa? Y yo cinco Y ese tarado tiene dos meses Ella ni siquiera terminó la licenciatura Miren, no importa que tengan toda la preparación del mundo Y así tengan toda una vida en la compañía Lo que hicieron allá afuera Fue absolutamente lamentable, patético Parecían buitres Quitándole el dinero a una persona de la calle De verdad Ustedes no merecen estar en esta compañía Y a partir de ahora están despedidos ¿Qué? ¿Cómo? Ah, y regresen el dinero, por cierto Porque es de la compañía Aquí están Bueno, pues Joel, Rosita Sé que van a trabajar Con mucha diligencia y honestidad Así que, pues desde ahora mismo Les voy a dar Su primer bono Muchas gracias, licenciado Gracias Muchas felicidades El título más valioso que puedas tener en la vida Es ser buena persona No lo da la universidad Lo otorgan tus valores Eh bien Lo de es Se пятiga